Una compilación de 27 ensayos de la arqueología mexicana forman parte de la obra Arqueología de la Arqueología, la cual incluye dibujos, grabados, fotografías, documentos inéditos e historias a cargo del arqueólogo Leonardo López Luján, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Arqueología de la Arqueología es un libro que reúne 27 ensayos, la mayoría de ellos publicados a lo largo de 15 años en la revista Arqueología Mexicana, pero también en otras revistas que nos permitieron repetir, reeditar estos trabajos, en específico revistas como Estudios de Cultura Náhuatl o la revista Artes de México. La mayoría de los artículos ahora corregidos y aumentados aparecieron en la revista Arqueología Mexicana, cuya editorial raíces saca a la luz en esta nueva publicación. Otros textos fueron publicados en Números, Estudios de Cultura Náhuatl y en Artes de México. En las bases cuenta con historiadores, arqueólogos, antropólogos y restauradores como Eduardo Matos Moctezuma, Alfredo López-Austin, Saburo Sugiyama, Javier Nogués, Marant Arguelles, José María García, Franz Fauvet Bertolot, Sonia Arleth Pérez, Gabriela Sánchez Reyes, María Gaida y Laura Filoy. Leonardo López, director del proyecto Templo Mayor, también siguió las huellas de grandes maestros como Ignacio Bernal, Carlos Navarrete y Eduardo Matos, ha realizado sus propias búsquedas para llenar en lo posible el hueco historiográfico que existe sobre la arqueología en México. Con información de Aura Fuentes, Notimex.